Música Gabriel Corozo a expensas del desequilibrio individual que tiene Janner Corozo No está doblando la función para Reiro Más se católican con... seguramente Con esa intención de quedarse con un dos militares de su... La va dejando, el grande es que llega Vamos a ver qué pasa, resta, Cangá De lo que puede hacer David Novoa La marca y sesante de los medios para Reiro Música Atención con picarreta, muy bien Cangá Le pone el cuerpo Va otra vez para Soteldo, se pone bárbaro el partido Soteldo le lleva cortito el pie en caro para afuera Soteldo lo persigue Cangá Soteldo que aguanta Saque de Arco Y pues Arthur Gómez Atención con Arthur, que viene, escapó por afuera Arthur Gómez, centro de zurda Pega el Cangá y lateral Corner, digo Corner, filo de fina para Santos Aquí tocaba Yurio Alberto, excelente escapada de Yurio Alberto Se viene para el área Yurio Alberto Derlis González que la bajó Giró bien Derlis Lo sacó sin falta Cangá Se queja Derlis La tira el zurdo Alarga la pelota para González Que sigue corriendo por todo el frente de ataque Marca Cangá Pelota arriba Barilla ganó 2-1 Se lo dio vuelta al con La marca de Cangá Cangá levanta No sale el disparo, llega Derlis González Y justo aparece para sacarla Al piso iba Levanta la mano, viene al centro Y la saca de cabeza Cangá No tiene más aire Y se trata del 20 Del jugador José Valencia Presionada por acá Colmán Bien Va Cangá, 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 Cangá Golazo Gol Y va teniendo la pelota correcta Regine Torres, Regine Torres Arrancando Michael Estrada Cangá marcándolo Aficiándolo Y complica A la defensa de Liga de Quito Reito, el gabarito Garcés examples Y en el sector Andrés Cangá Banda Routine Y en el sector Y en el sector Y en el sector Y en el sector Y en la compare That was a risky pass From Rivera He's barely a few inches Away from him Position No tap that much Y en el sector Y en el sector Y en el sector That should be Un Diego Rojas Lander Rojas Tres Series B Martes y miércoles ¡Y ahí está! ¡Atención! ¡Venga la área! ¡Muy que resistida! ¡Esta es la Liga Provincial! ¡Canga! ¡Anda el varonazo largo! ¡Llamada de larga distancia para el arribo de Nazaret! ¡Venga la rancha contra Fernando Luna, el argentino! ¡Aparece por ahí Canga! ¡No hay falta de soledad! ¡Pelota para Tevez! ¡Está marcando bien! ¡Pelota para Mejía! ¡Se viene a Felipe! ¡Viene en mano a mano! ¡Auna lo marca Canga! ¡Viene a Felipe! ¡No la ve! ¡No la ve el delfina! ¡Cuándo se viene! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Para la golpón! ¡La tenía listo! ¡A la golpón! ¡Qué bien! ¡A Rodríguez! ¡Buena la evolución de primera! ¡Centro de esa vida! ¡Porque se derriste acá! ¡Y me gusta esta! ¡Arce va al centro de Arce! ¡Marcoio! ¡Sangelo! Tratando de conseguir rápidamente el balón ¡Cómo no! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Granda Caracas! ¡Arrieta ahora cae! ¡Arrieta! ¡Garga interesa y seguir la jugada! ¡Jarga no que queda! ¡Venita! ¡Cambia de frente! ¡Cambia la unida! El balón se fue al tiro de esquina Para el equipo de Matarán Puede centrar Para el que ha sido Cangá La vuelve a meter Ahora pelota que va dentro Un gol por remato para Miramira Para la entrada Miramira desgulpeado, impactado un poco Por ese gol que cayó A los pocos minutos y trata de levantarle Los ánimos Mira que toca la pelota Para Cangá, Cangá que le va a entrar La cabeza cuadra, Miramira manda el trazo El amigo conocido que viene al exterior Y quiere ver todo el fútbol ecuatoriano El jugador colombiano Más se ha recargado el fútbol Esto que arranca, y esto que viene con balón nominado Corta bien Cangá, perfecto Los que tienes muy peligrosos Centro Silaria rechazando La cancha La tocó por bajo, jugó bien Triangula Pero hicieron Centro Silaria en vivo ha pasado Rechazan y Cangá La cancha de la toco Dos crucifican A la cancha de la toco Arrega Bahía Termina Lo que pasa Pese da manchino de escuela Después de Aguirre Vigora a Aguirre Le va a buscar Cangá Aguirre con el balón Cangá de Aguirre del duelo Le saca Cangá La manda por la línea final Al tira de esa meta ¡Gracias! ¡Gracias!